A la entrada del temps clar, eheya, e per celos irritar, eheya, per gioiar recomenzar, eheya, Vol la regina mostrar que le si amorosa, alla mia, alla mia, celos, laiz tras nos, laiz tras nos, ballar entre nos, entre nos. E la fai perdopmantar, eheya, non sta gius qua all'amar, eheya, io ce l'anima celar, eheya, Que tui non vengar danza, en la danza joyosa, alla mia, alla mia, celos, laiz tras nos, laiz tras nos, ballar entre nos, entre nos. L'ora esvinen a otra part, eheya, per la danza destorpar, eheya, que le les incrementar, eheya, Que omnibilo yemplar, la regina orilosa, alla mia, alla mia, celos, laiz tras nos, laiz tras nos, ballar entre nos, entre nos. Mais per niente, eheya, que le les incrementar, eheya, maestu, laiz tras nos, laiz tras nos, laiz tras nos, ballar entre nos, entre nos. Aquí no debes de danzar, y son gente de portar, y ven rogados de verdad, que el mundo no ya sabe la regina joyosa, a la vía, a la vía, cielos, la tras nos, la tras nos, ballar entre nos, entre nos. Música ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Pensando que la vaca si va a nacer, Rodrigo Martínez a Tancar y Vó. Los tus lanzarrillos, Llévalo es el río, Pensando que la vaca si va a nacer, Rodrigo Martínez a Tancar y Vó. Los tus lanzarrillos, Llévalo es el río, Pensando que la vaca si va a nacer, Rodrigo Martínez a Tancar y Vó. Llévalo es el río, 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 Llévalo es el r ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!